El equipo Rival Music Báilame como lo hiciste anoche Báilame como lo hiciste anoche Báilame como lo hiciste anoche Cómo lo hiciste anoche Báilame como lo hiciste anoche Cómo lo hicimos Cómo lo hicimos Cómo lo hicimos Báilame, báilame, me, 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 me Báilame, báilame, me, me, me Báilame, báilame, me, me, me Báilame, báilame, me, me, me Cómo me brincaste y me tiraste a la pared Me dijiste que te agarré los pies Y que te pongas al revés Qué maníaca, la flaca, cómo Contraataca, trabe mi espinaca Pa' ella, por si acá, eso es pa' ti Estás loca por salir de aquí Que cortó con quién andaba Y ahora está puesta pa' mí Hey yo, pa' allá voy yo Ese bollo me lo como yo Tú no quieras disimular Que la intimidad te conozco yo Báilame, como lo hiciste anoche Hey, hey, báilame, como lo hiciste anoche Let's go Go, 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 go Como lo hiciste anoche Como lo hiciste anoche Báilame, 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 báilame. Uh, ya vamos por el cuarto ya, me siento como una pizza, parte por parte, déjame recordarte, como es que se hace, como yo quiero, duro, por el medio, sin remedio, por el centro pa' que grisque, duro, por el medio, sin remedio, por el centro pa' que grisque. Báilame, 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 báil Lo hiciste a lo che, como lo hicimos, como lo hicimos, como lo hicimos, Me uno me, 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 me. ¡Suscríbete al canal!